Ah, muy bien. Saludos otra vez y ya aquí con más calma en lo que la casta regresa con su lista de equivocaciones del himno nacional. Bienvenida, Lucy. Ay, muchísimas gracias, querido Alejandro. Moni, ¿ya tiene la lista de los aprobados? Ya tengo lista. Hicimos una listita aquí. Hay una maldición. No sé si es maldición, pero sí te puedo decir... Algo pasa ahí. Sí, sí pasa algo, te voy a decir, ¿por qué? Porque muchos reconocen, el coque ha reconocido que se puso muy nervioso. Pepe y la polémica con Ángela Aguilar, recordarán ustedes cuando... Ángela, modifica el tono, digamos. No se equivoca. No se equivoca, no se equivoca. También hemos tenido el caso de... Bueno, ¿los vamos viendo? Sí, sí, sí. ¿Cómo quieren que funcionemos? Bueno, don Vicente Fernández, uno de los grandes. Don Vicente Fernández, pues sí, se equivocó. ¿Lo escuchamos? Ahí, 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 ahí faltó, ahí faltó, este... Y esto ocurre en un momento, bueno, donde Vicente Fernández ya era una de las figuras internacionales más importantes, más nacionales, más importantes a nivel internacional. De las más recientes, ¿se acuerdan de Pablo Montero cuando estuvo en un partido? Ah, claro. ¿Era Liguilla o no, papá? ¿Es papá, te acuerdas? Sí, era... Era Liguilla, según yo. Sí, si mal no recuerdo, incluso hasta una final, ¿eh? Ah, la final Cruz Azul Santos, cuando fuimos campeones. Cuando nos quitamos la maldición, Castán. Ajá, ajá. Ahí está. Cómo me acuerdo de Cabecita Rodríguez. Pero en el partido de vuelta. Ah, es cierto, porque en el de Ina no nos faltamos. ¡Gol, campeones! Ay, cómo brincamos. Sí. Igual que lloró Pablo Montero después de equivocar. Ay, mi Julián. Bueno, ahí está Julián Álvarez. Esto fue en un partido de los que se hacen... Fútbol americano. Fútbol americano de la Liga NFL aquí en nuestro país. Ahí ya se dio cuenta el espectador, ¿no? De que se equivocó Julián Álvarez. Y justo Julián Álvarez en una presentación que tiene el fin de semana le dice a María León, pues, bienvenida al club de los que nos equivocamos. No pasa nada, hay que seguirle. Y pues, también tenemos una duda. Porque aquí ya varios, aquí ya varios dicen, estamos de acuerdo, los nervios traicionan, a todo el mundo le puede pasar. Incluso algunos dicen, no es lo mismo el patio de la escuela que un escenario de esa naturaleza. Pero, ¿qué no para eso ensayan? Es que te voy a decir algo que se han mencionado. Ahora sí han mencionado. Sí, pero te voy a decir, sí es que ensayan. Porque muchas veces tú aceptas, y esto me lo explicaba Jair, que muchas veces aceptas y puede haber ciertas variantes. Uno, que la pista no suene, que no tengas la pista, que falle el regreso y entonces sea sin música. Y la siguiente sería que la música esté retrasada, que el público vaya a un ritmo distinto. Entonces, tú te sacas de contexto. O sea, son todos errores que pueden ser técnicos o no, sumado al nerviosismo. Ese es punto, ¿no? El nervio que te da el plantarte ahora. Yo me quedo con algo. Es la chamba de cada uno de ellos. Es su trabajo. Quien no sea, nos hemos equivocado en nuestro trabajo. O sea, nada más que aquí el tema es que es público. Aquí el tema es que se presentan ante 30, 40, 50 mil personas. Y bueno, pues viene la equivocación y se entera medio mundo. Pero, perdón, yo les preguntaría a los aficionados, en este caso del partido de BASE, ¿y no se han equivocado nunca en su chamba? ¿Y el contador no le han salido mal los números? Claro. ¿Y el abogado no ha perdido un caso? ¿Y cantan también el himno? O sea, se sabe en el himno nacional. Es que de pronto somos, ¿no? Sí, es otro tema. Nos encanta estar chingue y chingue, pero la verdad es que todos nos equivocamos en nuestro trabajo. Yo siento que más bien hoy estás un poquito generoso. Más expuesto. Porque se trata de María León. No, 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 porque la lista es larga. No, la lista sí es larga, sí. Y cuando salió el tema de Ángela decíamos lo mismo. ¿Qué le critican? La chavita lo cantó muy bien. Sí, bueno, en el caso de Ángela, sí, yo estoy seguro que fue una exageración, la verdad. Fue una interpretación. Y tenemos, la lista seguía con Ana Bárbara, con Julio Preciado, sí creo, o sea, sí les creo lo que ellos te platican, ¿no? Todas estas cuestiones que les ocurren en pistas, en todo, y si de verdad lo vemos, nadie, por ejemplo, te decía, lo he practicado, lo he practicado, lo he practicado. Hay quien te pone prompter para que tú lo puedas leer. Y se va. Y de todas maneras se va. Yo les tengo, ya saben que me encanta darles ideas y no les voy a cobrar un horario. A ver, eso es bueno, a ver. Tengo miedo. Que vaya la banda del ejército, de la marina, y que ellos se encarguen del himno en este tipo de eventos. ¿Para qué exponer al cantante, a la cantante? ¿Para qué ponerlos en la vitrina, hombre? ¿Para qué? Que ensayen más. ¿Para qué? Que vaya la banda del ejército. Que vaya la banda.